Gente rojiblanca recuerden activar la campanita para avisarles cuando tengamos un nuevo video en el canal. ¿Qué tal gente rojiblanca? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Su amigo Jorge de Chivas, señores y señores, nuestro amigo Chivas siempre le toca su primer recibimiento. Esperamos a usted a toda. No, la verdad yo estoy súper, súper emocionado. Igual no sé si me siento hasta más emocionado que el partido porque el partido ya lo he vivido y pues igual creo que vamos a ganar. Entonces ahorita lo que me emociona mucho es esto, esto en específico porque es algo que no me había tocado ver. Ya estamos en el aeropuerto, Terminal 2 y miren nada más, ay padrino, eh. Equipo rojiblanco, no olviden estar pendientes de todas las redes sociales porque el día de mañana clásico y bueno, así que pues les dejamos con el recibimiento, ¿no? Así es, y estén atentos a todo, eh. Así que si usted quiere tapar la cámara, adiós. Por esta audazón, que trabo la vida, con este campeón. Esa es la audazón, que trabo la vida, con este campeón, que trabo la vida, con este campeón. Yo quiero un equipo que trabo la vida, con este campeón, que trabo la vida, con este campeón. Esa es la audazón, que trabo la vida, con este campeón. Esa es la audazón, que trabo la vida, con este campeón. Esa es la audazón, que trabo la vida, con este campeón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el año! ¡Dale, dale, dale, que maló! ¡Dale, dale! ¡Oy, oy, 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 el que nos hace es un vino malín, ¡os! ¡Oy, oy, 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 el que nos hace es un vino malín, ¡os! ¡Chivas! 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 ¡Chivas!